Hola, ¿qué tal amigos de City Channel? Como siempre, usted lo sabe, le llevamos las mejores recomendaciones, tanto para la gente que se encuentra en la Ciudad de México, como quienes están próximos a visitar este destino de la capital del país. Hoy le tenemos una recomendación muy original y sobre todo con una compañía que tenemos el día de hoy, de dos muy buenos actores quienes están presentando la puesta en escena de Pícaros, Truanes y Actores en el Teatro Varsovia de la Ciudad de México, los sábados de este mes de septiembre. Y bueno, para platicar con ellos un poquito sobre esta puesta, tengo el gusto de presentar primero al profesor Tito Vasconcelos, quien es, bueno, investigador, empresario, activista también. Los saludo con muchísimo gusto, Tito. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio y a ti, gracias por el espacio. Excelente. Y bueno, también nos acompaña, quien también acompaña a esta puesta en escena, Luis Esteban Galicia, quien es, bueno, también actor ya, que tiene su carrera también y narrador también, que sabemos por ahí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente. Bueno, pues para la gente que no conoce de este nuevo estilo, bueno, o este estilo alternativo del teatro estilo cabaret, este espectáculo que están montando, ¿qué nos pueden platicar sobre esta puesta? Bueno, de nuevo no tiene nada. El cabaret tiene más de 350 años de existir. Lo que pasa es que tenemos una impronta sobre el cabaret de los años 50, de la época de hora del cine nacional, y la gente tiene la imagen y la impronta de señoras con muchas plumas y muchas lentejuelas. Pero el cabaret que nosotros realizamos es un teatro contestatario, crítico, entretenido, que pretende, por supuesto, moverle un poco al espectador sobre los sucesos de índole político, o de índole social, que están a su alberedor. Y de Pícaros, Trones y Actores es un espectáculo que justamente habla de este asunto de la picardía. ¿Por qué existen los pícaros? ¿Por qué existe la gente que engaña? ¿Y por qué la gente se deja engañar? No es una cosa nueva, es resultado de una investigación sobre la picaresca del teatro español. Partimos del lazarillo de Tormes, que oficialmente es el inicio de este género literario. Y revisamos hasta llegar al siglo XXI con los nuevos pícaros, que ahora antes eran los pillos, los truanes, luego pasamos a ser los actores, pero ahora nos ganaron el lugar los políticos. Entonces, en primer lugar está el asunto de la crítica social y de la crítica política, porque de repente descubrimos a lo largo de la investigación que hay pícaros tan pícaros que hasta parecen personas decentes. Todavía nos siguen engañando con promesas, cada seis o cada tres años nos prometen el oro y el moro, y nosotros caemos y caemos. Entonces, es un circuito vicioso ahí, muy entretenido y muy divertido de analizar, porque en algún momento tenemos que romper ese circuito. ¿Por qué sigue habiendo pícaros? Porque sigue habiendo personas ingenuas. Y ahora estamos viviendo el costo de la ingenuidad de 30 millones de personas que votaron por lo que tenemos en el gobierno de este país. Excelente, profesor. Bueno, y Luis Esteban, ¿con qué se va a encontrar la gente que asista a esta puesta? ¿Qué tipo de puesta en escena se van a encontrar? Bueno, se van a encontrar un teatro sumamente divertido, donde no van a parar de reír y de reflexionar también, porque a través de la risa y de develar los vicios, uno también reflexiona. Bueno, normalmente uno cree que los vicios son los que están ahí enfrente, pero no, normalmente son los que uno anda cargando. En esta puesta en escena nos acompaña Bricia Jeber y Jesse Garibay, que son dos grandes actores, particularmente Jesse, además es un gran clown y bufón, es extraordinario y buen músico además. Bueno, nosotros hacemos un viaje a través de la literatura del siglo de oro y buscamos a estos personajes emblemáticos. Entonces hay algunos monólogos e interacciones con personajes como el Acerillo de Tormes, la Celestina de Fernando de Rojas. Hacemos un gran homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra a través de dos visitas a obras emblemáticas de él, como es el Retablo de las Maravillas, que Justo, Chanfaya, Montiel y La Chirinos son personajes que emergen de ahí. Y por último hacemos un recorrido rapidísimo sobre Pedro de Urdemalas, que es este pícaro, este truán y que además termina dentro de la obra dramática de Miguel de Cervantes Saavedra, termina siendo actor. Entonces nosotros somos eso, somos pícaros, truanes y actores, que de manera muy divertida los vamos a saltar y les vamos a sacar todas las risas que podamos y vamos a divertirnos muchísimo. Es un espectáculo que dura aproximadamente 90 minutos y que tiene ese lado verdaderamente de exhibir una investigación, de dar a conocer estos personajes que muchas veces nos resultan como muy distantes porque queremos, porque la verdad es que el Teatro del Siglo de Oro habla mucho de cosas muy escatológicas, de los vicios más terrenales y los hemos dejado muy, muy aparte de nosotros y además lo hacemos de manera contemporánea a través de lo que es el conducto o la herramienta del Teatro Cabaret. Puede sonar como muy pretencioso, que vamos a la academia y todo esto, pero lo que dice Luis Esteban es cierto, la gente se alejó del teatro formal o del teatro clásico, del teatro serio y lo único que recomiendan o que asisten de un teatro aparentemente clásico o aparentemente serio es cada noviembre van a ver a Don Juan Tenorio en una de las peores versiones dramáticas que han existido en el universo porque Don Juan es un mito universal y solo se les acuerda de Sorrilla, que es espantoso. Nosotros bajamos un poco, le quitamos toda esta tiesura a la literatura y la acercamos en un lenguaje cotidiano, en un lenguaje coloquial como ahora nos expresamos. No usamos todos los tiempos verbales que se usaron en el siglo de oro, el vos y sois y habéis y sabéis y etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos muy llanamente como se habla en el habla de aquí, de la Ciudad de México, pero alcanza a llegar y a traspasar, porque además el Teatro Cabaret no tiene cuarta pared. Nosotros tenemos interacción con el espectador, todo el que está construyendo acá adentro, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, dependiendo de la reacción que tienen nuestros espectadores, de cómo están asimilando, de cómo se están divirtiendo. Y esto queremos que sea un acto gozoso para todos, porque nosotros como actores nos divertimos enormemente disfrutando de la reacción de nuestra gente, de nuestros espectadores cuando les estamos diciendo estas cosas. Y entre risa y risa se llevan de tarea a su casa alguna cuestión que debe reflexionarse sobre los vicios de los que vamos a mencionar, de los personajes que todos conocemos, porque todos conocemos un Pedro de Urdemalas, pues ahora se llaman diputados, senadores, presidentes, etcétera, etcétera, pero que viven del embuste, porque a veces nos gusta, de repente nos gusta dejarnos embaucar, por eso seguimos viendo las telenovelas, por eso vemos a la señorita Laura, por eso, en fin, hay muchas cosas que nos hace reconocernos como una ciudadanía ingenua todavía a estas alturas del partido, y nuestra pretensión, no vamos a cambiar al mundo, ni a vamos a cambiar la ciudad, ni a este país, pero sí le queremos dejar a nuestros espectadores una tarea muy simple, que es analizar perfectamente antes de tomar algunas decisiones que tomamos muy a la ligera, porque compramos todo, y estas pantallas nos venden todo, nos venden agua, nos venden diversión, nos venden lo que quieren, lo que quieren nos venden a través de estas pantallas, y el teatro es más vivo, el teatro es ahí y permite un poco de distancia y un poco de relax, y permite ponernos a pensar un poco en comunidad. Excelente, muy bien, profesor, pues ahí lo tienen amigos, digamos que nos vamos a encontrar... Y yo creo que esta obra ha hecho su gira mundial, ¿eh? Nosotros hemos estado desde Milpalta, hemos estado en el Festival de la Cultura Maya, estuvimos en Almagro, España, estuvimos en Quito, Ecuador, y espero, aprovechando esta oportunidad, que nos lleven allá con ustedes también, ¿eh? Estaría muy bien ir a Tamaulipas. Pues que algún empresario se anime, por supuesto, por ahí estaremos igualmente compartiendo toda la información acerca de la apuesta. Entonces comentábamos, ¿no? Se van a encontrar con una apuesta de sátira, con improvisación, con mucha reflexión también, y bueno, sabemos que ya estrenaron el sábado 3 de septiembre, y van a estar todos los sábados de septiembre, ¿en qué horario van a estar? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. El Teatro Varsovia es un teatro pequeño, muy bonito, que se está retomando, fue construido a finales de los años 50, y permaneció oculto, misteriosamente, porque es un teatrito muy pequeño, pero con todas las de la ley que debe tener un teatro. Inclusive tiene su propio telar, tiene... En fin, es un teatrito precioso, un pequeño teatro en el corazón de la zona rosa, a media calle de reforma, pueden llegar a pie, en metrobús, en metro, es de muy fácil acceso. Los esperamos por aquí. ¿Para las entradas, el costo para la gente que quiera asistir? Estamos en Ticketmaster, y la taquilla del teatro que abre desde las 4 de la tarde hasta la hora de la función. Entonces, las localidades son a precios muy, muy, muy accesibles. Recuerden, en Ticketmaster pueden comprar los jueves a dos por uno, y eso, si se avivan, ya ganaron un súper descuento del 50%. Entonces, les convocamos a que busquen, nos busquen en Ticketmaster, y si no les dio tiempo, pues bueno, en nuestras redes sociales nos pueden localizar, ¿no? Yo estoy como Tito Vasconcelos, él está como curianito en Twitter, y estamos como nuestros nombres reales en Facebook. Si nos mandan un mensajito de ahora, leáis que se me fue, podremos hacer ahí un... Podemos hacerles la trampa a los del teatro para darles dos por uno todavía. Porque seguimos siendo pícaros y truanes, y sobre todo somos actores. Excelente, pues mucho mejor para todos sus amigos de Tampico que viajan allá a la Ciudad de México. Un sabadito pueden tomarse la noche para poder asistir, y después, bueno, están ahí ya en la Colonia Juárez, muy bien ubicados, para que si después quieren hacer alguna otra cosa, pues de ahí se pueden ir a seguir divirtiendo, a pasar la noche y reflexionar todo lo que vieron en la puesta. Pues sí, muchísimas gracias. Oye, también, bueno, decirle al público que así como poco a poco se ha ido reactivando la actividad económica, también se están reactivando las artes, y este es un gran momento para echarle la mano al teatro mexicano, porque llevamos dos años de estar de muertos de hambre. Entonces necesitamos de verdad de que nos vengan, nos apoyen, que compren sus entradas, que de verdad están haciendo una gran labor por apoyar el espíritu artístico de este país. Excelente, bueno, pues agradecerles muchísimo que hayan estado en este enlace, profesor Tito Vasconcelos, y bueno, Luis, también, muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao. Bueno, amigos, pues ahí tuvimos la recomendación. Ya sabe, como siempre, aquí en City Channel llevamos las mejores recomendaciones para la gente que sale de la ciudad, o bueno, que van a estar por allá visitando, o se encuentran por allá, aquí les dejamos una recomendación más. Me despido. Ya lo sabe, como siempre, su amigo Ray Rivera, el área de redes digitales, aquí en City Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!